No llegó, no llegó, para mí es un error logístico, logístico porque era un descanso y después jugar. Después dijo también que hoy, reconoció, hoy no pateamos al arco, una cosa que habitualmente, que no es común en River, ¿no? Que no es común en River que no patee al arco. Pero bueno, es de Michelis, será juntarse, tenían pautado libre para mañana y finalmente van a entrenarse. Entonces yo creo que esto se arregla también hablando, charlando, juntándose, asumiendo responsabilidades y dándose cuenta de que no es el camino, este no es el camino de River. Yo me agarro de la declaración que decía Jorge, vos soy Jorge en la previa, decías, al mencionar un par de características de este momento de River, lo que había sido la charla en la arenga de los penales y que nosotros decíamos, bueno, si pasaban los penales con Temperley, esa arenga quedaba en otra historia o tenía otro balance. Pero cuando él habla de la energía de afuera y que no le den bolilla a lo que pasaba afuera, es un momento, pero es un momento también para que River tenga armetismo. Porque tiene que tener armetismo, anímicamente se tiene que reponer de todo golpe. River se tiene que reponer, tiene que buscar, lo que dijo, es la primera vez que recibimos dos golpes seguidos, que siempre River al siguiente se repone. ¿Vos conoces a Lincha? ¿El jueves qué termómetro va a dar? No, va a estar, Lincha está... Ya lo dijo él, lo dijo de Michelis. Está recaliente, Lincha. Claro, por eso lo va a afrontar. Sabemos y dijo, sabemos y aceptamos cómo va a estar el hincha. Y después le pidió esa sinergia que, bueno, no sé si resultará o no, el pedido, Jorge. Ahora que el hincha está muy enojado, está muy enojado. De Michelis, siempre a de Michelis le costó un poquito más entrar, ¿no? Bueno, después de una eliminación y de una posterior derrota con lo que fue el partido de hoy, obviamente que la gente está enojada. Pero, Javi... Lo que tiene que hacer River es enfocarse, esto cortito, Jorge. Sí, sí, sí. River se tiene que enfocar en Táchira porque River puede terminar primero en el grupo. Eso. No tiene que dispersar la cabeza, tienen que meterse en eso porque River hasta va a jugar con los resultados puestos. Si más no recuerdo. Con lo cual, ya vas a ver si tiene que hacer goles, cuántos tiene que hacer, cómo tiene que salir. Pasa que me permito, si le gana a Táchira es algo previsible. No, sí, pero tiene que pasar. Sí, obvio. La Temperley también era previsible y no pasó. Entonces, tiene que pasar, esa cosa tiene que pasar, por más previsible que sea. Pero otra cosa, yo creo que River jugando de local, el River de Michelis, vamos a poner el nombre completo, el River de Michelis jugando de local es una cosa y jugando en neutral y de visitante es otra. Ahora, el tema de ganar el grupo, más allá de que sea previsible, a ver, yo estoy de acuerdo con ahí, lo más lógico que pase, porque River tiene mucho más plantel. Ahora. No, la general, no el grupo, Jorge. La general digo yo. ¿Y cómo quedan los votos? La general. No, 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 no. No, no, yo digo la general. Entiendo, entiendo, es la general. River, River tiene. Ahí voy, ahí voy, voy a eso, voy a eso. Sí. River tiene que ser el primero, entre los primeros, para que se entienda. Porque para este River, que de visitante le cuesta tanto, porque todo tiene que ver con todo, definir de local toda la serie de octavo en adelante, pasa a ser casi fundamental. Y esto lo tienen que entender los hinchas. Y la final se juega en cancha de River. Y si la final se juega en cancha de River, con más fuertes razones. Es otra presión. Yo, sin proyectar tanto, lo que decía es que River tiene que ganar por esto. Porque tiene que terminar primero. Claro. River, Palmeiras y Talleres ganando, son los tres que se pueden asegurar el primer lugar en la general. River está con una diferencia de gol menor que Palmeiras y mayor que Talleres. Ahora, vas a ver, River, cómo tiene que salir y cuántos goles tiene que hacer. Porque juegan antes. Porque juegan antes. Sí, sí, claro. San Lorenzo juega con Palmeiras en San Pablo. Ahora, te quiero hacer una consulta. Y Talleres, digo, pero no es menor el detalle de definir de local. No, es más en este River. Enfocarse en eso. Y más en este River que de local rinde mucho más. Para definir todas las series de local. Sí. Este River lo necesita, casi te diría. Respecto a lo que viene, respecto a lo que viene, Jorge dice River lo necesita, lo que estás diciendo. ¿Qué necesita River en el mercado de pase que está el caer? Porque vos en la semana me decías, Alguien de River me dijo que en estos partidos se están empezando quizás a dar cuenta de algo que ya venían pensando, pero que es que River necesita un poquito más. ¿Van a hacer una radiografía estos partidos que faltan para que termine el semestre? ¿O ya está hecha la radiografía? Es decir, yo creo que no cambia nada Tachira, Tigre y Restra. No cambia nada lo que pueda hacer un jugador en esos partidos. No creo que un jugador rienda un examen en estos tres partidos como para decir, este se queda o este se va. ¿Pero qué haces? Porque ustedes hablaron hoy de falta de liderazgo. ¿Qué trae líderes? ¿Trae jerarquía? ¿Trae puestos específicos? Cuando digo falta de liderazgo, es la falta de ese jugador que vaya y que de alguna manera, no sé, cuando el equipo está para abajo, lo levante, que empuje, que bueno, no sé, ya todo cortó, veíamos a Enzo Pérez de la Cruz también el año pasado, pero, y sí, tiene que traer jugadores transformados. Y sí, Pesela es un buen ejemplo. Sí, Pesela es un buen ejemplo. Piden cuatro. Piden cuatro, cuatro millones por la cláusula, pero tienen que tener jugadores formados y jugadores que vos sabés que se van a poner la de River y van a funcionar. Bueno, lo trajiste a Lanzini y no te funcionó Lanzini. Bueno, está bien. Es otro ejemplo, o sea, no te garantiza nada. No te garantiza nada. Yo no dije exjugadores. No, no, entiendo, 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 entiendo. Bueno, digo exjugadores, digo jugadores que vos ves un jugador, que vos ves un jugador. Vos Lanzini nunca fue. Sí, él te viene hace tres... No fue líder, no, no. Cuando jugaba en River antes tampoco era líder, era portada a clase. Hoy no la está aportando, desde que llegó no la está aportando. Pero no era un líder. El Piti Martínez cómo está. Pesela sí es un líder. Bueno, ves ahí tenés, el Piti Martínez es el líder. El Piti Martínez es el líder porque es un jugador de vestuario, es un jugador que motiva, es un jugador que habla. El Piti Martínez es líder. Ese es un ejemplo, ahí tenés un ejemplo bien claro. Nacho Fernández es el líder. Nacho es líder también. Bien, ahora, el tema pasa para mí por hacer que River tiene que hacer un buen mercado. No puede fallar en este mercado. No. Tiene que buscar jugadores en puestos determinados, puestos clave, que le hacen falta. Y, repito, jugadores que sean probados. Hoy hablábamos en la previa, justo hablábamos del uruguayo... Viña. 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 Ah, no, no, de Vilca. Bueno, de Viña que... Bueno, Viña que se lesionó hoy. Se lesionó, parece una lesión en el... No es del tendón de Aquiles, pero es en una parte del tendón, bueno. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!